Música Video, trailer El Mundo Oculto de Sabrina parte 2 cuando todavía no se cumplieron dos meses desde la fecha de lanzamiento de El Mundo Oculto de Sabrina, ya se anunció la segunda, con fecha de estreno confirmada, la tercera y la cuarta, temporada. Todo gracias al gran éxito de la ficción de Netflix. Más allá de la buena noticia para sus fans, lo curioso fue el modo en que se comunicó, con un mensaje difundido en las redes sociales y salen, el gato que adoran todos los seguidores de la bruja, como su receptor. Como era de esperar, la mascota no está hablando aunque muchos lo deseen, simplemente, aparecen los subtítulos del diálogo. ¿Quieren más de El Oculto Mundo de Sabrina? La parte 2 se estrena el 5 de abril. Pero eso no es todo, El Mundo Oculto de Sabrina ha sido renovado para sus partes 3 y 4. Miau, comenta el felino de la pantalla chica. Para crear la historia, el director tomó como punto de partida la divertida comedia de los 90 Sabrina, la bruja adolescente, interpretada por Melissa Johan Hart, pero en vez de ir por las risas, Roberto Aguirre Sacasa decidió transformar la trama en algo tenebroso y oscuro. Kierna Sipka es Sabrina y ya lo hizo en una temporada. Y ahora lo hará otra vez, y otra, y otra.